Muy buenas de youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, otro vídeo de Payday 3 Hoy os traigo como hacer la misión de sigilo en solo overkill y robando todo el loot de la nueva misión Syntax Error, que me ha gustado más en asalto, la verdad, el otro día os subí un vídeo para que veáis la misión en asalto Si no lo habéis visto, pero me ha gustado más en asalto, la verdad, en sigilo no está mal, pero tampoco es que me parezca Algo flipante, vale, entonces, vamos a empezar Overkill, como veis, y lo primero que tenemos que hacer es encontrar un código para abrir la puerta que nos lleva Abajo, vale, hacia la planta baja Entonces, tenemos que subir arriba, yo lo hago por este conducto de ventilación, aquí arriba pues hay civiles Hay algunos guardias que tenemos que esquivar, este guardia tiene una tarjeta azul que no nos va a hacer falta Y en esta oficina tenemos que encontrar el código, puede estar en el ordenador, en la caja fuerte que habéis visto Entre unos libros, vale, pero está en esa sala, tenéis que buscarlo Ahí como veis, venimos por este camino y abrimos la puerta Este guardia que nos encontramos aquí, yo lo mato siempre, vale, es uno de los que mato Y este mapa tiene dos configuraciones, puede ser que os salga en este pasillo donde he matado a este guardia Solo este guardia, o que os salga este guardia y otro, que es lo que me pasó a mí, vale Que es un guardia que va dando vueltas, vale, el otro A este otro no lo vamos a tocar, solo vamos a matar al que he matado yo Entonces, ahora cuando veáis aquí, este civil lo reducís, vale, y lo dejáis aquí escondido, no lo van a ver Y cámaras en este mapa, yo las cámaras las pongo, una al guardia jefe, que lo vais a ver ahora Y la otra la pongo en este otro guardia que os estaba comentando ahora, que ya lo veréis y creo que lo hago ahora también Este guardia, vale, sí, este me encuentro en el ascensor, vale, y le pongo la cámara Entonces, como veis, he cogido la tarjeta roja que está por abajo, por la planta baja, por el subterráneo este, vale Tenéis que buscarla y encontrarla, esta tarjeta nos va a llevar a esta sala donde voy ahora Que es donde está la inteligencia artificial, este otro civil lo vamos a llevar aquí arriba y lo vamos a esconder aquí Que no lo va a ver nadie, aquí hay unas escaleras que podemos usar, hay varias por el mapa, vale Creo que hay dos o tres, por aquí por el subterráneo, la zona subterránea Aquí como veis tengo dos cámaras, una en el guardia jefe y otra en el otro guardia El guardia jefe viene a esta sala, o sea que vigilar, tenéis que ir controlándolo Y en esta sala lo que hay, que es lo que veis, que estoy haciendo ahora Es que podemos abrir las salas donde se encuentran los servidores Hay un total de cinco salas, si no recuerdo mal, A, B, C, D y E Y un total de ocho servidores que podemos robar Cada sala tiene dos servidores, es muy útil aquí la habilidad de transportador Y os la recomiendo llevar siempre, como veis los llevamos de dos en dos Y tenemos que encontrar los servidores que son obligatorios Que son los que contienen la información de un dron y luego están los extras Para saber cuáles son los obligatorios lo podemos mirar en un ordenador Que nos va a decir en qué sala están Pero como en cada sala hay dos servidores, solo uno de los dos es obligatorio Entonces para saber cuáles tenemos que robar Tenemos que meterlos en esta máquina y esperar, vale Los analiza de uno en uno, por lo tanto Tenéis que estar atentos a cuando finalice, sacarlo y luego empezar a analizar el otro Una vez hayamos analizado los tres servidores principales Que nos lo va a decir el juego, como veis ahí sale 0 de 3, vale Esta sala que se abre con la tarjeta roja en ese ordenador Es donde hay unos correos y a partir de leer los correos Tenemos que sacar las conclusiones de dónde están o en qué sala están los servidores Que son obligatorios, los que tienen la información del dron Entonces lo que os comentaba Como veis ahí pone 0 de 3 Porque aún no hemos escaneado los tres servidores obligatorios Todo el rato aquí vigilo que el guardia este pues se vaya moviendo, vale Que no esté dentro de la sala que justo llegue yo Entonces yo siempre empiezo por, ahora os continúo explicando Es que tengo que ir un poco rápido Yo siempre empiezo por al revés, empiezo por la sala E Que es por la izquierda, como veis visto Vamos de izquierda a derecha Vamos por la sala E, D, C, B y A finalmente ¿Por qué? Porque haciendo este orden nos queda más cerca de la salida Que después de la salida también os tengo que comentar algo importante Como veis hay estos drones que molestan un poco Os recomiendo usar la primera habilidad de la nueva rama que han sacado Que es la de hacker o no sé cómo se llama, vale No, de escodificador creo que se llama Pues la primera habilidad nos permite hackear los drones Y está bien para hackearlos Los de inhabilitas o desactivas durante 6 segundos Que no es muchísimo pero es útil, vale Ya veréis que lo uso varias veces en este gameplay Y como veis voy metiendo los servidores Y espero que los analice y los voy sacando, vale Y después pues los voy dejando en las escaleras Creo que es o no me acuerdo Pero bueno, lo que os comentaba, se los dejo aquí en las escaleras Por cierto, el cadáver dejadlo arriba de las escaleras también Que a veces hay un civil que sube y lo puede ver Y si os pilla lejos quizá pues os jode la misión Tenéis que dejar los cadáveres donde los he dejado yo Justo arriba del todo donde estaba la puerta por donde hemos entrado Entonces lo que os iba a comentar es que hay 3 servidores obligatorios Que se fusionan en uno, vale Son los que tienen la información del drone Una vez hemos encontrado estos 3 servidores Creo que no hace falta escanear el resto Los secundarios, los extras Pero yo aún así lo hago en el gameplay No sé si esto es así o no, vale Es algo que no estoy seguro Es como me robo la sala D o la C es esta Que para llegar a la C Podemos usar el conducto de ventilación Que habéis visto hace unos segundos En la sala de la inteligencia artificial Que escaneamos los servidores y ya está Pero bueno, os vuelvo a repetir Los que sí que hay que escanear sí o sí Son los obligatorios Una vez hemos encontrado los obligatorios Diría que el resto no hace falta Aún así yo lo hago en el gameplay Ya lo veis, no estoy seguro, vale O sea, esto no os lo puedo asegurar Pero bueno, aquí estaba ya Creo que si no veo Si no lo veo Vale, aquí llevo ya 2 de 3 Nos falta encontrar uno Y tan solo me quedan 2 salas Por escanear Ahí como veis este guardia va dando vueltas Y hay que esquivarlos Y en esta sala os vuelvo a repetir Que por donde hemos pasado justo ahora Aquí es donde está el ordenador Que nos dice Hay unos correos Y en función de cuando lees los correos Puedes intuir en qué sala están Los servidores obligatorios Vale, tienen que hablar de algo De drones o de guerras Si no recuerdo mal Pero sobre todo de drones Ahí como veis ya activo la penúltima sala Que es la B Y es muy importante Cuando hayáis escaneado ya 6 servidores Va a aparecer un guardia extra De un ascensor Ya lo veréis ahora en el gameplay Cuando os estoy Cuando os estoy llevando estas bolsas Justo la quinta y la sexta Hacia donde las estoy acumulando Ahí las escaleras Aparece un guardia extra en el ascensor Importante Esperaos a que el guardia Haya salido del ascensor Porque si lo matáis Y el cadáver se va Para dentro del ascensor El ascensor se cierra Y no podéis responder al busca Vale, a mí eso me ha pasado Jugando una partida pública Y flipé O sea que esperaos a que salga Matadlo y luego responded al busca Vale Entonces pues la misión es un poco esto O sea, es Mover los servidores Ir a la sala principal Vigilar que no venga el guardia jefe Desactivar la sala que queráis No hace falta que lo hagáis en este orden Yo creo que es más práctico Ahí como veis ya encontré El último servidor obligatorio Y como veis aquí me pone que puedo Escaparme o robar los servidores extras Estos servidores extras Es lo que os comento No sé si hace falta también escanearlos o no Yo lo hago en el gameplay Ahora veréis Aquí tengo que parar un momento Vale, ahora volveré Ahora justo cuando salga por esta puerta De la sala donde hay el ordenador este Con los correos que nos dicen Que servidores Veréis que aparece Un guardia del ascensor A ver si vuelvo ahora pronto y tal Vale, sí, mira Salgo Se abre el ascensor Y sale este guardia Lo matáis Recogéis el cadáver Y contestáis al busca Y eso sería todo Creo que si no me equivoco Tan solo me quedan dos servidores Para tener todo el loot No hay una barbaridad de loot En este mapa Hay que decirlo Que a mí ya me gusta O sea, porque solo mover 30 bolsas No es muy divertido Pequeño error que hice Vale, que no os he comentado aún En este mapa os recomiendo Si hacéis la misión en sigilo Y queréis robarlo todo Vale, para agilizar El recurso de la tirolina Que es útil en muchas otras misiones En esta también Aquí como veis he hackeado este dron Vale, los hackean Se quedan 6 minutos quietos Yo os recomiendo hacerlo Por si acaso Porque a mí me han pillado Más de una vez Son más cabrones de lo que parecen Vale, que los hackeáis Os vais moviendo Comprobáis cámaras Para que os podáis mover y tal La tirolina Os recomiendo usarla Como os comentaba La tirolina va a aparecer Justo en este ascensor Donde estoy yo ahora Que es este civil Vale En este ascensor En asaltos Donde aparecen los explosivos Para que os hagáis un poco de referencia Y sabéis de donde os hablo Tal cual la cogéis La tiráis dentro del mismo ascensor Y os va a llevar hacia arriba Justo hacia la zona Donde está la puerta Que da la calle Que ahora lo veréis Es una zona un poco complicada Porque pasan muchos civiles Y hay que tener un poco de paciencia Yo os recomiendo esperar Y no reducir a los civiles Lo veo muy complicado Pero bueno Yo he visto gente que reduce a los civiles Y se escava Pero bueno Siempre hay riesgo de que nos pillen Ahí como veis Estoy escaneando los servidores extra Que os comentaba Esto en teoría Creo que no hace falta hacerlo Pero bueno Yo lo estaba haciendo Por si acaso Vale Estos ya son los últimos servidores Y ahora tenemos ya la vía despejada Tenemos que mover las bolsas De dos en dos En este caso Porque tengo la habilidad Yo aquí escondo el cadáver Por si acaso Porque al abrir la puerta No quiero que los vean Aunque no deberían verlos Y ahora es transportar todas las bolsas Y hacer este recorrido Que hago yo Vale Al menos en este gameplay Se puede hacer así Que es más lento O si no Usad la tirolina Que es lo que yo recomiendo O sea la tirolina La cogéis La tiráis dentro del mismo ascensor Como os comento Las subís todas hacia arriba Y ya veréis Hacia que zona llegamos Vale Entonces Es hacer esto Ahora mismo Que veis en el gameplay Otras cosas que os puedo comentar Vale En este mapa Hay un código QR Que se puede conseguir Tiene varias localizaciones O arriba O la planta principal Donde están las cámaras Vale Las cámaras de la sala principal De aquí arriba Donde estoy justo ahora Que es esta sala Que tengo aquí al lado Si las elimináis No elimináis las cámaras de abajo Importante O sea No lo recomiendo No sirve de nada Simplemente vais a malgastar Un busca Vale Por lo tanto Simplemente eso Hay un código QR Que podéis usar Para ir a las salas De los servidores Yo creo que no hace falta A mi me gusta más hacerlo Si os vais a la sala Desactiváis la sala Que queréis entrar Y ya está Vale Justo donde estoy dejándola Las bolsas Aquí es donde nos va a llevar La tirolina Con el ascensor Es esta No sé si veis El ascensor en el gameplay El ascensor está justo Al lado de estas escaleras Que llevan hacia arriba Que se ve en el gameplay Aquí tengo todas las bolsas Importante aquí Antes de salir a la calle Hay una cámara blindada Tenéis que hacerle el loop Vale Para que no os pille Y ahora mucha paciencia Y tan solo Llevar las bolsas Vale No tiene más Una, dos Aquí pues Os recomiendo que metáis Primero el servidor obligatorio El del drone Por si os pillan Que os podéis escapar rápido Y que no salte la alarma Puedes usar las bolsas Para dejárselas a los bots Como veis Que bueno Tampoco hace mucho Pero bueno Mira Se quedan unos centímetros Más cerca O un metro o dos Más cerca De la camioneta De la furgoneta de huida Ahí El ascensor que se ha visto Un momento Ese es por el cual Vais a salir Con la tirolina Y nada Tan solo me falta Ahora meter las bolsas Ahora veis las habilidades Que usaba Que son las mismas de siempre Aquí me escapo Simplemente eso Usaba Pues el La nueva habilidad Esa El primer punto Y por cierto Estaba usando La nueva arma Que faltaba enseñaros Vale Que es el fusil semi Este con silenciador Que está bien Me gusta la verdad Os digo con las habilidades Espero que os haya gustado Soy Jerry Y yo me despido Adiós